Suresh, más conocido como el Fakir, es un funambulista que mientras trata de mantener el equilibrio sobre la cuerda para no precipitarse al vacío, nos muestra los principios esenciales para permanecer firmes en la vida, incluso cuando sopla el más fuerte vendaval. Esto es un resumen de la sinopsis de este magnífico libro que es Las enseñanzas del Fakir, que es el nuevo libro de Ramiro Calle. Y con él, precisamente, queríamos hablar de cómo mantener esa calma, de cómo alcanzar esa armonía, esa paz, pues con todo lo que está pasando, ¿no? Y, bueno, hay tiempos de incertidumbre que veníamos viviendo, sobre todo a raíz de la pandemia, aunque, bueno, la incertidumbre ha aumentado y muchas veces no sabemos por qué camino ir. A ver si Ramiro hoy nos alumbra, nos da un poco de luz, que la necesitamos. Ramiro, muy bienvenido a Les Comunica. No oímos a Ramiro, no sé qué problema puede haber ahí, porque, Ramiro, te vemos perfectamente, pero no hay sonido. A ver si tenemos ocasión de poder hablar con, de poder escuchar a Ramiro. En todo caso, lo que podemos hacer, Ramiro, puedes volver a salir, o sea, salir y volver a entrar, porque a veces se produce, puede haber algún problema de conexión allí, que por lo que sea quizá no ha cogido el micrófono bien. Entonces, Ramiro, si puedes volver, si puedes salir y volver a entrar, y creo que así sí que te podremos escuchar bien. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por estar ahí. Y yo os voy a hablar un poquito más de este libro que yo creo que se convertiría en un libro de cabecera, ¿eh? La mesita de noche ahí al lado, el libro Enseñanzas del Fakir, antes de ir a dormir, todas las noches, que es importantísimo, dos horas antes de ir a dormir, desconectar de las pantallitas y leer, siempre leer antes de ir a dormir. Y ese es un libro con enseñanzas como este mucho mejor, porque podemos decir que las enseñanzas del Fakir recopilan de forma práctica todas esas claves para que podamos andar con firmeza y equilibrio por esa hambre por el que va el Fakir, que es la vida, conseguir esa armonía, esa ecuanimidad, la conexión con el momento presente, tan importante, y la confianza en el propio potencial. Enseñanzas indispensables para aprender a dominar nuestro cuerpo y nuestra mente, vencer el miedo y desarrollar una conciencia plena. Yo creo que ese es el gran objetivo para este 2023, porque si conseguimos eso, lo conseguimos todo. A ver si tenemos suerte y podemos conectar con Ramiro. Ramiro, te veo muy bien, pero no te oigo. Vamos a hacer una cosa, porque a veces esto de internet pasa que los enlaces a veces se corrompen, bueno, cosas técnicas. Víctor, crea un nuevo enlace, se lo paras a Andrea y, Ramiro, lo que vamos a hacer, Andrea te va a enviar por mail el nuevo enlace para que te puedas conectar. Y yo creo que así seguramente ya no tenemos ningún problema. Gracias, Ramiro. Hasta ahora. Ahora Andrea te pasará por correo electrónico el enlace. Esto para los que dicen que estáis en directo, siempre estáis preguntando, siempre hay uno por ahí preguntando, pero estáis en directo, seguro, pues sí. Estamos en directo y a veces en directo, pues pasan estas cosas. Por cierto, que este lunes os espero aquí, en Alex Comunica TV, aquí, en este local magnífico que tenemos al ladito mismo de la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Por qué? Porque vamos a contar con excelentes profesionales en un evento, un congreso online, que hemos titulado Ahora, Construye tu 2023. Un evento en el que vamos a contar con grandes profesionales como, por ejemplo, Sergi Torres. Sergi Torres estará con nosotros aquí, ¿eh? Y recordad que podéis venir de público en vivo. Cuando hacemos este tipo de eventos, siempre abrimos el local para que podáis venir de público en vivo. Sergi Torres estará con nosotros el 19 de enero, pero también estará Manu Ramírez, Azrael, Ricardo Izquierdo, Shano Rius, Anaís Santárez, Mercedes Frey, Ana Calzada, Ana Calzada, también estará Ana Lorita, unos profesionales magníficos que nos acompañaran ese día y que nos dan las claves para construir nuestro 2023 de la mejor manera posible. Por cierto, que esta entrevista que vamos a hacer a Ramiro, más que entrevista, es una charla, es una charla abierta. ¿Qué quiere decir? Que vosotros también, a través del chat, os podéis conectar y le podéis hacer preguntas a Ramiro. Muchos de vosotros que sois seguidores de la obra de Ramiro, aprovechad para poder también hacerle preguntas a Ramiro. Así que ya podéis empezar a escribir vuestras preguntas para Ramiro Calle y con que vamos a hablar de eso, de lo que es la vida realmente, ¿no? ¿Cómo vivir la vida con plenitud? ¿Cómo sentirse vivo? Sentirse vivo, que no eufórico, porque hay que tener un equilibrio, la ecuanimidad, ese equilibrio. Como el fakir que está haciendo equilibrios en el alambre. Pues eso es la vida. Estamos continuamente haciendo equilibrios en el alambre, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Bueno, ahí es que el autoengaño nos juega malas pasadas. Vida con plenitud, sentirse vivo. Ahora mismo, con Ramiro Calle. Por cierto que este nuevo libro ya lo podéis comprar, ya se puede conseguir en todas las librerías. El título es este, las enseñanzas del fakir, las mejores enseñanzas orientales para conocerte y lograr una vida plena. Ahí tenemos la foto. Gracias, Víctor. Clave es el autoconocimiento para lograr una vida plena. Y vosotros os diréis, ¿qué es una vida plena? Pues yo creo que es una vida que se vive en presente. Donde no dejamos que el pasado nos amargue el presente y que las expectativas del futuro tampoco nos amarguen el presente. Porque lo único que existe es el presente. La acción presente es lo único que existe. Pasado y futuro ya es que no existen. ¿De qué sirve el pasado? ¿De qué sirve pensar en el pasado? ¿De qué sirve esa mochila que nos perjudica y nos amarga en las relaciones, por ejemplo? ¿Esto es así? ¿Cuántas veces una mala experiencia en relaciones antiguas, anteriores, nos amargan? ¿De qué sirve la experiencia en una relación actual? Porque pensamos que va a pasar lo mismo, que puede pasar lo mismo y entonces dejamos que la mente luego nos traicione. ¿Cuántas veces? Si viviéramos en el presente, imaginaos que pudiéramos conseguir la amnesia. Es decir, que no olvidáramos nuestra capacidad cognitiva, pero si olvidáramos las experiencias vividas. Imaginaos por un momento que nos despertamos un día y nos olvidamos de todo lo vivido. Sería, sería espectacular. Sería todo nuevo. Y volveríamos a mirar el mundo con ojos de niño. Tan importante eso. Yo creo que habría que patentarlo. Esto, alguna empresa que esté viendo el programa, crear algún sistema para provocar una amnesia temporal. Hombre, sin perjudicar al cerebro tampoco, ¿no? Pero provocar alguna amnesia temporal. Es decir, hoy te voy a provocar una amnesia para que te olvides de las experiencias traumáticas del pasado. Es que seríamos imparables, seríamos como un cohete. Viviríamos la vida con plenitud. Nos sentiríamos vivos. ¿Y qué es sentirse vivo? Pues vivir la vida con intensidad. Sí, sí, vivir la vida con intensidad. Yo sé que a veces da miedo. Vivir la vida con intensidad da miedo. Porque uno tiene miedo a quemarse. Tiene miedo a que, uf, no sé si podré manejar toda esta energía que de repente se despierta en mí. Lo cual es un error. Porque si no te expones a ello, si tienes miedo de tu propia vitalidad, ¿cuál es el resultado? Una vida de perfil bajo, mediocre, relaciones mediocres, relaciones de perfil bajo. Yo no te aporto absolutamente nada. No creces. No das a la vida la oportunidad de evolucionar. De volver a sentirte vivo, sentirte pleno. ¿Por qué conformarse con una vida mediocre o con un trabajo mediocre, una relación mediocre, cuando podemos aspirar a algo más? Es que no os lo merecemos. Yo no sé qué opináis vosotros. Yo creo que nos ponemos muchos límites. Creencias que deberíamos desterrar de inmediato. Como que, por ejemplo, no se puede ser feliz en todo. Esto muchas veces pasa. Y es que para ser feliz en el trabajo, claro, como tengo que trabajar mucho, dedicar muchas horas, no tengo tiempo para las relaciones o para los amigos. ¿Qué cosa más absurda? Puedes ser feliz en el trabajo y feliz en las relaciones. Lo puedes tener absolutamente todo. Aquella frase de afortunado en el azar, desafortunado en el amor, o al revés. Es falso. Eso es falso. Son creencias. Estamos tan programados. Imaginaos lo que sería vivir una vida con intensidad 10. Máxima intensidad. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema de vivir la vida con intensidad? Yo esto muchas veces me lo he preguntado. ¿Por qué tenemos miedo de vivir la vida con intensidad? ¿Por qué se dice? No, claro, es que hay que llevar una vida estética. Lo típico del estoicismo, ¿no? Cuando el estoicismo no se entiende bien, me refiero. Que hay gente que se cree que ser estoico es ser mediocre. O sea, ser estoico también es profundizar unos sentimientos en las emociones y sentirlo todo al máximo. Eso también es ser estoico. Otra cosa es que te dejes llevar por las emociones y que te arrastren y que te lleven por el suelo. Pero es que entendemos las cosas de una manera. El otro día hablaba de esto con un amigo. Ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Por la suspensión de las pasiones y las emociones. Vivir la vida sin emocionarse. Eso tiene un sentido. Está claro que no puedes, tienes que saber gestionar las emociones, a menos vivirlas. ¿Para qué? Para dejar que se profesen y se vayan. Pero no puedes permitir que te arrastren. Eso está claro. En ese sentido, la ataraxia está bien. El problema es que la ataraxia mal entendida te lleva a vivir la vida solo desde la mente. Te desconecta del corazón y del cuerpo. Vaya vida es esa, ¿eh? Claro, no sufres porque no hay emoción, pero tampoco vives porque no hay emoción. Sentir. Es tan importante sentir en esta vida. Sentir el amor, sentir el dolor, sentirse amado, sentirse deseado. Es tan importante sentir. Pero no queremos sentir. ¿Por qué? Porque claro, la otra cara de la moneda es que sentir también implica sentir sufrimiento. Y sentirse a veces desaprobado, sentirse desamparado. Sentirse solo. Yo ya sé, ¿eh? Oye, 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 he pasado por ahí, sigo pasando por ahí, ¿eh? Sé lo que es eso. Pero yo sinceramente prefiero sentirlo todo al máximo. Sentirlo todo con máxima intensidad. ¿Que estoy triste? Pues lo siento. Y lloro y pataleo como un niño. Pero lo siento. Lo que no hago es anestesiarme. No me autoengaño. No caigo en el error de empastillarme. O de buscarme escapes, vías de escapes, ¿no? Para no sentir. Lo importante es no sentir. En esta vida lo importante es sentir. Anular esto y bajar aquí. Y conectar con el sentimiento y conectar con el cuerpo. Eso es lo importante. Y lo demás son zarandajas, son tonterías. Y eso solo se consigue en estado presente. Y algunos preguntaréis, oye, ¿y eso del estado presente? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se vive en presente? Hay muchas maneras. Muchísimas. Simplemente contemplando la vida, observándola, sin juicio. Es una manera de vivir el presente. Hay una muy potente, que empleamos muy poco, que es la respiración. Hay unas respiraciones conscientes de reverding, renacimiento. Yo las hago cada día, porque me ayudan a centrarme. Las hago especialmente en aquellos momentos en los que siento mucho sufrimiento, descentramiento. Siento que algo no funciona o que la mente, el ego, me está llevando por donde le dé la gana. Y esas respiraciones, por ejemplo, vamos a hacerlas, venga, va. Mientras esperamos a Ramiro, vamos a respirar un poco, que es algo clave también en el yoga, la respiración. Bueno, el yoga es en la vida, pues si no respiras te mueres, ¿no? Pero vamos a hablar de la respiración, la respiración activa. Por ejemplo, empezamos respirando. Mira, vamos a hacer dos series de cinco repeticiones, ¿vale? Dos series de cinco repeticiones inhalando por la boca y dos series de cinco repeticiones inhalando por la nariz. Y que sea una respiración circular. ¿Qué quiere decir? Que a la vez que inhaláis, expiráis. Que no haya un descanso, ¿eh? Yo estoy emitiendo sonido para que veáis cómo es. Vamos a hacerlo, venga, va, los que estáis en casa. Lo digo porque este ejercicio, si lo hicieras cada día, estaríais en presente. Y no hace falta hacer más, ¿eh? No hace falta liarse a hacer cinco mil historias, cinco mil técnicas ni terapias. Mira, vamos a hacer dos series de cinco repeticiones cada una. Vamos a hacerlo por la boca primero. De nuevo. Seguramente, los que no estéis acostumbrados a hacer esta respiración, es posible que podáis sentir cierto mareo y hiperventilación. Es normal, porque está recibiendo más oxígeno en el normal en el cerebro. Y luego hay que seguir con dos series más de respiración, pero a través de la nariz. Solo por la nariz, ¿eh? Primero por la boca y solo por la nariz. Importante, la quinta y última respiración tiene que ser un poquito más larga, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez. Dos series con la boca, dos series de cinco repeticiones con la boca. La última repetición tiene que ser un poquito más larga. Y dos series de cinco repeticiones solo con la nariz. Recordad, la quinta repetición siempre un poquito más larga. Recordad, la quinta repetición siempre un poquito más larga. Recordad, la quinta repetición siempre un poquito más larga. Recordad, la quinta repetición siempre un poquito más larga. Recordad, la quinta repetición siempre un poquito más larga. Recordad, la quinta repetición siempre un poquito más larga. Recordad, la quinta repetición siempre un poquito más larga. Recordad, la quinta repetición siempre un poquito más larga. Recordad, la quinta repetición siempre un poquito más larga. Recordad, la quinta repetición siempre un poquito más larga. esto obviamente lo podéis hacer varias veces podéis hacerlo tantas veces como queráis pero al principio con dos series de cinco repeticiones por la boca y dos series de cinco repeticiones por la nariz tenéis más que suficiente para centraros fijaos cuando lo hacéis, fijaos en mi mirada se ha despertado un poquito más, es una mirada más clara más brillante, eso también nos pasa a todos ¿por qué? porque eso nos centra nos ancla en el momento presente y a partir de ahí me puedo responder mucho mejor a la vida puede ser responsable no reaccionar, no tener conductas reactivas sino responsables la responsabilidad es responder con habilidad reaccionar es una estratagema del ego para hacerte de nuevo ir por el camino de la perdición me dicen que ahora sí ya tenemos a Ramiro Calle con nosotros Ramiro, bienvenido a ver, ¿me oyes ahora, Leis? genial, te oigo perfecto solo si podemos subir un poquito el volumen a Ramiro para que se vea un poquito más pero ahora te veo y te oigo estupendamente pues ha habido que cambiar todo el sistema habéis cambiado todo ahora estamos no funcionando por el ordenador sino por un móvil pero fíjate Ramiro como hay un problema no a circunstancia oye, nos sobreponemos y sobre la marcha eso es lo importante eso tiene solución ante las dificultades incluso crecerse y ahora hacerlo mucho mejor porque llevamos en el tema desde las 6 menos cuarto no olvides eso que a las 6 es cuando empezamos a conectar con vosotros que bueno así que estoy haciendo a ver todo el programa todo estoy haciendo a la escala de un libro que escribí desde mi impaciencia porque soy una persona muy vemente que se llama el libro de la paciencia así que hoy me has adiestrado mucho más en ello Ramiro, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros y que estés con nosotros obviamente para hablarnos de este libro que yo recomiendo que tiene que estar ya en la cabecera en la mesita de noche lo tenemos que tener que es Las enseñanzas del Fakir donde precisamente bueno, vemos a Suresh conocido como el Fakir que tiene que hacer equilibrio en el alambre en ese alambre que es la vida, Ramiro ¿qué hacer para no caer? porque son tiempos en que hombre, podemos caer en ese alambre yo diría ante todo, Álex que todos somos funámbulos alambristas fakires equilibristas tratando de alguna manera de ser diestros en la acción en esta vida tan compleja en esta sociedad tan peligrosa que hemos construido así que todos nos estamos entrenando día a día en el alambre de la vida y si te das cuenta Álex tenemos que tratar de llevar las técnicas del alambrista del volatinero del funámbulo a la vida de cada día la vida es como un alambre que comienza en ese momento que llamamos nacimiento termina en ese momento que llamamos muerte y a lo largo de esos 70 80 90 años tenemos que tener la actitud del alambrista ¿cuál sería Álex si me lo permite señalizarlo la actitud del alambrista? pues ante todo estar atento si un alambrista no está atento se viene abajo ser a la vez osado e intrépido tener un gran dominio de su cuerpo estar conectado con el momento presente saber sobreponerse a circunstancias adversas que para el alambrista son el vendaval la lluvia la nieve y para nosotros nuestras vicisitudes de la vida cotidiana yo creo que la vida es un alambre es una gran maestra que nos puede ayudar como indico en mi trilogía al-Fakir a mantener una actitud más equilibrada Ramiro has hablado de los peligros de la sociedad actual ¿cuáles son esos peligros? son enormes querido Álex y tú los sabes te constan pero es que vivimos en una sociedad de espaldas a los más grandes maestros de espaldas a Buda a Laosé a Mahavir a Jesús a Pitágoras y a tantos otros les desoímos día a día porque ellos nos enseñaron nos ofrecieron un precioso legado para reconstruirnos y reorganizarnos interiormente y crecer y hacemos todo lo contrario somos sordos a la palabra al legado de estos grandes maestros ¿cuáles son los riesgos? la corrupción que es realmente escandalosa el que hemos construido una sociedad putrescible no digamos del ego esto ya es para hacerle un gran programa el ego una sociedad narcisista donde solo fomentamos el ego vivimos de espaldas a nuestro ser no hay misericordia no hay compasión no hay verdadero amor no hay sentido de la cooperación cada persona trata en la medida lo posible de metrar para sí misma aunque haya afortunadamente preciosas excepciones y lo que es peor Alex una sociedad que ha entrado en una especie de engrama cerebral de atodreadero circuito en por un lado el apego desmesurado la avidez la avaricia y por otro lado la aversión el odio el aborrecimiento lo que tenemos es que encontrar técnicas métodos para saltar fuera de este maléfico circuito que es en el que estamos todos metidos porque hay algo que es muy duro Alex pero que voy a decirlo en un prostíbulo es muy difícil no ser una prostituta pero me gusta decir que por lo menos hay prostitutas de buen corazón y prostitutas que tienen un corazón perverso me encanta ese símil que has hecho a Camilo el otro día hablaba con una amiga y me decía es que me siento así me siento como una prostituta y también mucho nos sentimos como prostitutos también ¿por qué? porque esta vida eso que dice Ramiro es un círculo vicioso somos como el hámster que está ahí en la rueda y que no hay manera que no hay manera porque nos preparan Ramiro desde pequeñitos para ser funcionales productivos hay que producir hay que producir y cuantas más horas trabajes mejor porque así aportas a la sociedad y hombre pues claro hay que aportar a la sociedad pero no podemos olvidar lo más importante que es cómo nos sentimos nosotros nos sentimos bien haciendo eso sentirse en plenitud tú decías Ramiro algo muy importante técnicas herramientas que tenemos para experimentar el momento presente porque el momento presente es donde existe realmente todo no hay nada no hay nada más que exista en la vida que no sea el momento presente pero ¿cómo experimenta Ramiro ese momento presente que es tan importante? ante todo podemos inspirarnos en un pequeño poema de Buda que decía el pasado es un sueño el futuro es un espejismo el presente es una nube que pasa una nube que transita pero que es lo único que podemos tratar de captar para ello tenemos que cultivar al máximo la atención pero la atención que como tú sabes está hoy muy de moda el mindfulness por sí sola no sirve la atención tiene que apoyarse en una ética genuina y en un entendimiento correcto sabiduría porque también está muy atento un kamikaze un terrorista un verdugo un latrón la atención no sirve esto que se nos dice ahora atento 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 no es suficiente tiene que ir acompañada por la ética genuina por la virtud y sobre todo por el cultivo o desarrollo de la sabiduría vengo enseñando meditación desde hace 60 años estoy al borde de los 80 años de edad empecé con el yoga a los 16 años son muchos años enseñando técnicas de meditación pero la meditación tiene siempre que encontrar soportes y un soporte es la virtud el tratar de ser una buena persona de embellecernos interiormente y otro soporte es la sabiduría el entendimiento correcto aprender a discernir entre lo que es cooperante y hermoso y tenemos que compartir con los demás y todo ese rastrojo basura que arrastramos y que tenemos que liberarnos de ella pero como tú decías hace un momento en esta sociedad se nos generan una serie de patrones que nada tienen que ver con la verdadera espiritualidad incluso las religiones instituidas organizadas también ya se han vuelto un desastre entonces tiene que nacer una nueva espiritualidad una espiritualidad que no es culto que no es religión que no es dogmática que es para los libres pensadores y que consiste en por un lado desarrollar como decía esa virtud pero por otro lado el controlar la mente y compartir lo mejor de nosotros con las otras criaturas insisto siempre sobre todo con los animales también porque los animales son grandes perjudicados de nuestra ignorancia de seres humanos los animales qué importante esto que dice Ramiro porque estamos y esto hay que ser muy sinceros estamos perjudicando al planeta con esa ansia desmeída esa avaricia esa codicia perjudicando al planeta y a nuestros hermanos que son los animales que tienen alma también como nosotros son seres vivos pero seres con alma y tenemos muy poca conciencia muchas veces de eso bueno tenemos muy poca conciencia de todo cuando te oigo hablar Ramiro me viene un sentimiento una emoción me viene amor amor que yo creo que es algo de lo que estamos muy desconectados porque nos acostumbramos mucho a hacerlo todo desde la mente y la mente el ego se alimenta del miedo seamos sinceros cuando una decisión la empuja al miedo es que está el ego detrás cuando una decisión la empuja al amor está el ser está la esencia pero no nos acostumbran a vivir desde el amor Ramiro ciertamente Alex me gusta recordar a mis alumnos que si vivimos para el ego no vivimos para el ser y toda la energía la utilizamos en el ego el ego es el hermano gemelo del pensamiento y el pensamiento es más de lo mismo el pensamiento es insatisfacción el pensamiento es acumular pero no sólo económicamente en todos los órdenes y en todos los sentidos en el ego no puede haber amor el ego es competencia es competición y cuando se compite no puede haber amor y sin embargo toda esta sociedad está especialmente organizada para competir para jactarnos para mirar a los demás por encima del hombro para humillar a los otros es una sociedad al servicio del ego y siempre de espaldas a nuestro ser eso conlleva a Alex violencia desamor voracidad odio incluso infinidad de enfermedades psicológicas porque en España por ejemplo 5 millones de personas padecen de ansiedad otros tantos millones de depresión millones de personas que no pueden ir a su trabajo porque tienen problemas o desórdenes psíquicos a esto Alex que gran eufemismo le llamamos la sociedad del bienestar que la sociedad del bienestar no tiene absolutamente nada porque la sociedad del bienestar nos crea unas necesidades burdas absurdas que hacen que vivamos precisamente con esa ansiedad pero claro hay quien dirá Ramiro pero tampoco no podemos salirnos del sistema esta es la vida que tenemos este sistema que tenemos no podemos irnos a vivir al monte encerrarnos en un templo porque esta es la vida que tenemos por lo tanto necesitamos herramientas precisamente para poder afrontar esos retos y desafíos que nos ofrece la vida a fin y al cabo si en este sentido tienes toda la razón porque incluso si nos fuéramos al rincón más remoto del planeta al final también nos alcanzaría esta sociedad que es como una colosal mancha de aceite sucio que a todos nos empantana todos los templos están dentro de nosotros los verdaderos maestros los mejores terapeutas todo dentro de nosotros como dijo Buda tú eres tu propio refugio que otro refugio puede haber y por eso necesitamos mapas espirituales y necesitamos brújulas necesitamos técnicas métodos y aprovechar ese enorme legado esa gran herencia que nos han dejado las mentes más notables del planeta sabes que hace un año así murió este grandísimo cantante que era Franco Batiato que estaba muy conectado con todas las místicas de oriente y occidente y no mucho antes de morir él dijo las mentes más brillantes del planeta son los místicos porque ellos han sabido ver lo que nosotros no somos capaces de ver por eso me gusta decir los científicos saben pero los místicos saben mucho más de hecho ahora Ramiro se está dando cuenta sobre todo la neurociencia se está dando cuenta de muchas de las cosas que ya decían los místicos están demostrando que es verdad pero la ciencia siempre va un poco a caballo del misticismo necesitan explicarlo todo la mente necesita entenderlo todo y eso es un problema también Ramiro y quizá es el origen también no digo de todos pero en muchos casos de ansiedad es esa obsesión por querer entenderlo todo es que tenemos que explicarlo todo tenemos que entenderlo todo y a veces la vida no tienes por qué entenderla imagínate Alex que un tornillo de un portaaviones en su prepotencia quisiera entender todo el funcionamiento del portaaviones es imposible que el tornillo pueda comprender el funcionamiento de un portaaviones tiene que tener humildad y lo que tenemos todos que trabajar es mucho la humildad y lamentablemente la ciencia muchas veces no es humilde y se vuelve también enormemente dogmática y se vuelve una especie de secta hay una secta también en la ciencia de la misma manera que hay una parte de la medicina que es enormemente altiva y orgullosa tenemos todos que descender el mayor ejercicio de este mundo es el que llamamos ejercicio de humildarnos el comprender que somos vulnerables y que tenemos que ir más allá de nuestra autoimportancia porque además sin autoimportancia seríamos invulnerables no habría susceptibilidad no habría suspicacia no habría narcisismo herido luego de alguna manera esa especie de glorificación del ego nos trae a todos muy malas consecuencias glorificación del ego quedaos con esta expresión porque es lo que vivimos a diario sobre todo en las redes sociales que Ramiro si estarás de acuerdo conmigo a ver está claro que las redes sociales pueden ser un instrumento magnífico para desarrollar también y para propagar sabiduría y bueno hay cosas que pueden ayudar pero no es menos cierto Ramiro que las redes sociales precisamente lo que nos están llevando es eso a la glorificación del ego al máximo a compararnos continuamente a desarrollar o sentir sentimientos de envidia o de fracaso incluso muchas personas que pueden llegar a sentirse vacías a ver lo bien que le va este lo bien que le va el otro que es un sentimiento que hoy por hoy yo creo que se está propagando como una auténtica pandemia que es la pandemia de sentirse vacío porque si yo Ramiro voy y te digo Ramiro me siento vacío ¿tú qué me dices? yo te digo hay dos tipos de vacío Álex un vacío que es oceánico cuando la ola descubre aunque al principio espantada que forma parte del océano esa totalidad ese todo ese bajo ese vacío es altamente prometedor pero luego está el que llamamos Álex el vacío existencial esa penumbra interior esa insoportable levedad del ser lo que se ha venido en llamar la ineluctable pesadez de vivir ese vacío ¿cómo lo podemos superar? llenándonos de nosotros mismos lo que sucede es que todos estamos con muchas carencias emocionales y lo que venimos en llamar agujeros psíquicos esta sociedad nos engaña nos atolombra nos hipnotiza nos aturde nos hace creer que podemos tapar esos agujeros psíquicos con más de lo mismo acumulando todo tipo de halagos todo tipo de aparentes triunfos pero en realidad lo que hace es desgarrar más los agujeros psíquicos como dijo Jesús si apaño viejo le echa remiendo en lugar de sanearlo más lo rascará este es mi mensaje en el Fakir que creo que la gente lo ha entendido porque ahora ha salido la veinteava edición del Fakir quiere decir que la gente se identifica con el protagonista occidental que es Hernán un hombre vacío un hombre que ha cumplido o ha conseguido muchas metas muchos logros pero que es al final un triunfador fracasado esta sociedad está llena de triunfadores fracasados aparentemente han conseguido mucho no tienen un amigo se llevan mal con su consorte están desesperados tedio vital malestar psicológico etc vaya sociedad triunfadores fracasados además que entendemos por un triunfador la mayoría de las veces un triunfador en sí mismo ya es un fracaso porque si has triunfado solo con la mente o con la acción y no con el corazón en realidad eres un ser humano fracasado me encanta esta expresión triunfadores fracasados no olvides síndrome del triunfador fracasado hay infinitos infinitos que además no hacen nada por nadie porque es tal su narcisismo que nos convierten a todos en peones en su tablero de ajedrez pueden ser personas tú los conoces sales que aparentemente son seductoras son encantadoras parece que hacen algo por los demás son generosas aparentemente pero no es cierto solo tienen ojos en su narcisismo para mirarse a sí mismas ¿cómo será que el gran yogi Ramakrishna de la India dijo que hay personas que son como monstruos disfrazadas de seres humanos tenemos que ser muy cautos con estas personas de la misma manera que terrible es esto a lo que hemos llegado que porque un grupo de individuos se reúnen en un despacho como decía Germán Gess pueden con sus opiniones dominar a millones y millones de seres humanos dependemos del carácter de los puntos de vista de la ignorancia de un grupo de individuos que se reúnen en un despacho y controlan a toda la humanidad nos hemos vuelto siervos hemos nacido libres pero en realidad somos esclavos hemos nacido libres pero en realidad somos esclavos esto me recuerda un poco lo decía Carl Gustav Jung de nacemos siendo originales pero morimos siendo copias y esclavitud pero además hay copias malas de nosotros mismos nos hemos vuelto imitadores y cuando todo es imitación se pierde la creatividad se pierde el espíritu fresco y juvenil se pierde el sentido de ser pero lo peor que hay es eso no solo ser una copia de uno mismo ser una muy mala copia de uno mismo y como dirían los antiguos sabios estar muy por debajo de nuestra propia estatura estar muy debajo de nuestra propia estatura yo creo que también Ramiro quizás que tenemos miedo a ser nosotros mismos porque quizá creemos que ya no nos querrán si yo no soy cómodo no soy como las personas esperan o mi ser querido mi pareja espera ya no me querrá me dejará me abandonará tenemos miedo de nuestra propia originalidad tenemos miedo efectivamente además de que no nos acepten como somos y por eso muchas veces nos plegamos nos mimetizamos somos como el camaleón que adopta el color de la superficie sobre la que se le coloca esto al final es una gran traición a nosotros mismos porque todos nacemos haya o no un sentido para la vida nacemos para construir lo que se llama nuestro proceso de individuación el convertirnos en genuinos individuos pero como todo nos frustra y nos crea traumas y todo nos falsea y nos distorsiona al final nos quedamos a medio camino la palabra mediocre a medio camino somos mediocres porque no culminamos nuestro proceso de individuación por eso es tan importante tener un golpe de conciencia de repente una eureka un repentinazo y darnos cuenta de que podemos salir de esta mediocridad y podemos poner medios para seguir creciendo hacia adentro nos podrán poner muchas rejas fuera de nosotros muchas cárceles pero nadie nos puede robar nuestra libertad interior si poco a poco la vamos ganando eso me recuerda al famoso libro que escribió Nelson Mandela en la prisión Invictus de hecho hay una película también que filmó en su día propio Clint Eastwood y él lo decía en ese libro decía Nelson es decir me pueden encarcelar me pueden quitar a libertad exterior puedo estar encerrado en estas cuatro paredes que no llegan ni a diez metros cuadrados pero nunca me quitarán mi libertad interior somos una sociedad Ramiro tú lo has explicado muy bien somos una sociedad que vive de cara afuera y esperamos siempre el reconocimiento de los demás y todo se tiene que producir afuera y estamos enfocados en los resultados en las expectativas no nos damos el lujo entre comillas que ya tiene bemoles que no tiene que expresarse así pero no nos damos el lujo de experimentar la libertad interior Ramiro y uno se pregunta ¿cómo puedo conectar yo con esa libertad interior primero para salir de la propia cárcel mental que yo mismo me he construido? Uno en su mente puede ejercer como un jardinero que vas construyendo un hermoso vergel o puedes construir una especie de barrizado le digo siempre a mis alumnos puedes hacer de tu mente un jardín o un estercolero todo depende también de lo que nosotros queramos hacer de nosotros mismos uno ales no es como es es como quiere ser también pero sabes ese terrible adagio que dice uno es como es no eso es resignarse a la propia imbecilidad por favor decía Buda más vale morir en el campo de batalla que una vida de derrota o una vida de rodillas podemos irnos reorganizando hay un antiguo adagio que reza en el bloque de mármol ya está la escultura pero hay que esculpirla y esa es la labor de cada uno de nosotros por un lado ir saneando la mente no tenemos una mente sana tenemos una mente discapacitada ya querríamos tener una mente como el grupo de primates que forma parte de nosotros o langutanes o chimpancés no tenemos una mente mucho más discapacitada que ellos eso por un lado y por otro lado víctimas de esta sociedad hemos entrado en lo que los neurocientíficos llaman un engrama cerebral que para entendernos es una especie de surco repetitivo de conciencia del que no logramos emerger se requiere motivación se requiere gran tesón para ir poco a poco reconvirtiéndonos los antiguos rituales de la India y de Oriente hablaban del morir para renacer mueres al que crees que eres pero no eres para nacer al que verdaderamente eres todo ello Alex no es ni mucho menos el decirle a la gente que se tiene que hacer anacoreta o ermitaño o unas zetas no pero si distribuir bien gestionar bien nuestra energía parte de la energía para mejorar nuestra calidad de vida externa de una manera lícita lícita y parte de la energía para mejorar nuestra calidad de vida interior pero cuando solo hay externalización al final es como la parábola del hijo pródigo uno se va tanto del hogar que encuentra un mayor insatisfacción y desencanto y luego tiene que volver al hogar que al fin y al cabo es nuestro hogar interior y el padre es nuestro ser interno Ramiro ahora yo me estoy encontrando porque en este programa abrimos siempre el chat también para todos los amigos y amigas de Alex Comunica que nos cuentan también sus problemas intentamos también aportar alguna solución ayudarlos y yo estoy notando últimamente problemas con la economía con el dinero con el trabajo personas que no encuentran trabajo claro una persona que está pasando por esa ansiedad de decir es que no tengo ingresos no tengo problemas con el dinero no llego a final de mes que herramienta le podríamos dar que le podríamos decir al menos para quitarse la ansiedad para que empiece a sentirse pleno y atraer precisamente pues esa realidad más abundante más próspera digamos que todos en esta sociedad nos enfrentamos a innumerables vicisitudes una de esas vicisitudes es indudablemente la falta de medios otras veces es la enfermedad es la vejez es la muerte de seres queridos es problemas con la convivencia con un jefe que es un déspota la verdad es que hemos construido una sociedad tan enormemente despiadada y peligrosa que no es nada fácil sobrevivir y afrontar todas estas vicisitudes lo que tenemos que entender es que no hay por lo menos que añadir sufrimiento al sufrimiento la vida ya comporta mucho sufrimiento pero por lo menos vamos a tratar de reeducar nuestra mente nuestro carácter nuestra personalidad para no añadir sufrimiento al sufrimiento no malgastemos nuestras mejores energías con inútiles preocupaciones acarreando disgustos que merman nuestra vitalidad no generemos conflictos inútiles con los demás y confiemos también en nuestros recursos internos y en la voluntad porque la voluntad es muy poderosa y además es como un músculo que se reeduca y aquello que te sonará mucho también ya que hablabas de Mandela esta frase de Martín Luther King cuando decía lo que no me destruye me ayuda a fortalecernos en el yoga hay un adagio que reza el mismo suelo que me hace caer es en el que tengo que apoyarme para incorporarme pero no podemos negar que hay muchos problemas y que somos un 10% los privilegiados los afortunados que estamos viviendo hay que decirlo a expensa del otro 90% de la humanidad por eso nosotros incluso Alex nos podemos dar el lujo de meditar porque en otros países ni siquiera pueden meditar nosotros por fortuna podemos meditar podemos emprender la aventura del espíritu podemos llevar a cabo el viaje hacia nuestras profundidades ahora bien yo le diría a todas esas personas que por lo menos no malgasten sus energías no se atormenten y que estén más en la acción diestra que en la preocupación inútil uno de mis grandes maestros y hermano espiritual que era Babay y Sivananda de Benarés siempre decía que no haya pensamiento sin acción porque a veces nos torturamos con el pensamiento en lugar de aplicar cuerda y sabiamente toda esa energía en la vida cotidiana y no estamos pidiéndole a la gente que no se movilice para lograr una forma mejor de vida pero sí que parte de nuestra energía también la utilicemos para cuidarnos porque si uno además de las dificultades externas tiene ansiedad neurosis depresión etcétera pues entonces ya la vida se hace realmente insoportable y luego yo recordaría aquello que decía el gran psicoterapeuta humanista de que tenemos que aprender a encajar la vida con sufrimiento y con esfuerzo tú sabes que hoy en día el esfuerzo ha quedado muy arrinconado cuando el esfuerzo es la voluntad forma parte del ser humano es cierto el esfuerzo el esfuerzo también Ramiro y una palabra que hay personas que les da un poco de urticaria que es la disciplina el hábito porque la disciplina crea el hábito es esencial totalmente era un maestro sufí el que se dirigió a sus discípulos y les dijo miradme a mí soy un esclavo de mi propia intensidad y volviendo a Buda él decía no conozco nada tan poderoso para vencer la desidia y la pereza como el esfuerzo y la disciplina no una disciplina compulsiva no un voluntarismo a ultranza por simple voluntarismo pero sí saber aplicar correctamente el esfuerzo y la disciplina mira en el centro de yoga que dirijo hace 52 años hay pianistas que nos dicen en clase Ramiro si tocara menos de 6 horas diarias no llevaría a ninguna parte o violinistas que nos dicen tengo que tocar 8 horas diarias para llegar a alguna parte y tú mismo seguro que utilizas muchísimo de tu tiempo y disciplina para llevar a cabo tus programas por eso pero hay que disfrutar de la disciplina crear que la propia disciplina sea la motivación Ramiro que es que claro no hay voluntad si no hay motivación sabes lo que hacían los antiguos probadores eran capaces de recorrer distancias enormes de arrostrar los peligros más tremendos solamente por ver a su amada y tener una mirada de esos ojos que anhelaban solo por eso eran capaces de todo que alentaba la amada la disciplina basada en la motivación la motivación es esencial es que si no hay motivación es muy difícil que nazca la voluntad y llevar a cabo una disciplina pero hay que valorar sí el esfuerzo en una actividad deportiva en una actividad cultural literaria a mí la gente me ha dicho Ramiro ¿cómo has logrado escribir 250 libros? porque durante toda mi vida me he levantado a las 9 de la mañana y he estado escribiendo hasta las 5 de la tarde que me iba a dar las clases de yoga en meditación día tras día entonces si escribo habrá producción como decía un escritor famoso se le atribuye a muchos pero decía que cuando la inspiración baje me encuentre trabajando y esto vale para hacer fútil para hacer un programa de televisión para todo hasta para el amor mira el amor la camaradería la amistad también requiere mucha disciplina porque de la misma manera que hay que cuidar una orquídea una flor si no cuidas a tu pareja si no cuidas a tus amigos al final no hay pareja no hay amigos no hay nada pero hemos perdido ese sentido de esa palabra mágica que tú has sacado que es disciplina cuidar de los amigos de la pareja de las relaciones aunque uno pueda creer que está cansado porque esto pasa Ramiro claro vivimos una sociedad que trabajamos muchas horas también es cierto que hay muchos ladrones de tiempo que estamos mucho con el móvil aquí y allá y la energía hay muchos puntos de fuga energética y temporal pero nos venimos con la excusa de que estamos cansados y por eso no cuidamos de las relaciones ¿estar cansado es una falsa creencia? estar cansado es un síntoma psíquico fíjate antes se hablaba de la fatiga crónica pero ahora se habla de la fatiga psíquica crónica porque es que millones de personas están cansadas desde que se levantan por la mañana fatiga psíquica crónica esta es una sociedad cansada es una sociedad sin reales motivaciones sin estímulos es una sociedad que ha perdido el sentido lúdico de la existencia yo he tenido últimamente dos datos uno de ellos he escrito un libro sobre el que se llama lo que aprendí de mi gato Emil porque ha sido mi gran maestro me lo ha dado todo en 11 años le adoro le adoraba y le adoro y el otro es un gato que tengo ahora que recogimos que se llama Maurice ambos los dos gatitos me han enseñado todo y que me han enseñado entre otras muchas cosas Ales el sentido lúdico de la vida ese sentido de espontánea diversión ese sentido de encontrar asombro en todo el que la sorpresa no ha muerto pero en esta sociedad la sorpresa ha muerto no se renueva el sentido del asombro entonces la gente está cansada es cierto que hay un cansancio físico pero y el cansancio el cansancio mental emocional espiritual y algo esencial que malgastamos mucho tiempo en lo inútil en lo accesorio en lo superfluo y no lo utilizamos en lo esencial me gusta recordar Ales lo que importa es lo que importa el tener un poco más de discernimiento para darle más fuerza más nervio más carne a lo que importa y al final uno descubre que lo que realmente importa son los seres queridos y uno descubre que todo el tiempo que no ha pasado con ellos es en cierto modo tiempo perdido cuando yo estuve al borde de la muerte que me dieron cuatro horas de vida después de coger una bacteria muy agresiva en oriente cuando salí del mes de coma y otro mes en el hospital la gente me preguntaba ¿de qué te has dado cuenta? y siempre les decía de dos cosas que lo único importante es la compasión y la humildad y el tratar de unirnos cada día más a los seres queridos el poder acariciar a nuestro animal de compañía el poder abrazar a las personas con las que vivimos el poder charlar por la calle con gente agradable es que sin eso realmente ¿qué somos? cuando estemos en el lecho de muerte ¿qué es lo que pensaremos de todo lo que hemos hecho? si hiciéramos un recuento de todo el tiempo que hemos perdido nos quedaríamos verdaderamente asombrados porque por ejemplo la gente me pregunta ¿con cuánto tiempo de meditación basta? siempre tratan de regatear de ser unos tacaños de ver si pueden meditar un poquito menos nunca me dicen ¿cuántas horas puedo meditar? no ¿cuántos minutos? pero habría que preguntarles bueno ¿cuántos minutos han utilizado en el whatsapp o en hablar por teléfono? porque esta sociedad se está construyendo en base a lo superficial a las bagatellas entras en una cafetería y ves a diez jóvenes cada uno con su móvil aparentemente están los diez juntos pero están totalmente distanciados los unos de los otros y eso tú sabes lo estamos llevando lamentablemente a infinidad de entornos ¿y por qué nos distanciamos o nos incomunicamos? porque vivimos en la sociedad de la comunicación pero no es así estamos muy incomunicados ¿por qué tenemos? es como si tenemos miedo a comunicarnos con el otro que tenemos al lado ¿qué es un miedo al rechazo? ¿qué miedo hay ahí Ramiro? tenemos muchos miedos Álex me atrevería a decirte que además hay algo peor que el miedo el desinterés Álex estamos desinteresados de los demás nos da igual hemos convertido también a los demás en medios para nuestra distracción nuestro acompañamiento pero no les damos el peso específico que se merecen y también reina una especie de aburrimiento como no hay una comunicación florida divertida genuina creativa ocurrente entonces la gente cae en el aburrimiento y prefiere estar constantemente tanteando su móvil por otro lado de alguna manera se han quebrado esas necesidades que había antes grupales antes se daba mucho el encuentro de dos necesidades eso une mucho necesidades mentales espirituales profesionales humanas pero es que todos esos vínculos se han debilitado y muchas veces se han roto y por otro lado lo que tú apuntabas también a veces hay una especie de miedo a comunicarse o algo peor la desidia la pereza el aburrimiento y veis que hay personas que están muchas horas juntas pero en realidad no hay ningún tipo de encuentro de ser a ser y de alma a alma hablabas antes de algo muy importante Ramiro claro tú por ejemplo te despertas por la mañana a las 9 hasta las 5 estás escribiendo para algo de aclaración de yoga claro porque tú encontraste tu propósito pero hay muchas personas que no han encontrado su propósito en la vida que no saben cuál es su misión en la vida por dónde empezar porque cuando uno encuentra su vocación propósito pues se vuelve como se suele decir imparable entonces ya sale la disciplina salen las ganas de hacer cosas está motivado tiene esa voluntad pero hay muchas personas y yo lo sé por el chat también cuando lo abrimos cada día que les falta eso un propósito un sentido su vida no tiene sentido o no saben encontrarlo sí y no crezales que un propósito ya muy bello contundente sería el sentirse bien en uno mismo no ya sólo buscar un propósito a la vida no sólo buscar un propósito en el exterior sino tratar también de buscar un significado un sentido un propósito dentro de nosotros y entender que lo que llamamos son las pequeñas cosas son las cosas grandes lo que sucede es que en esos engramas cerebrales que nos han fabricado nos hacen creer que el propósito siempre está en llegar a la cima de la montaña ningún escalador quiere que le suban en un helicóptero y le pongan directamente en la cima del Everest le gusta el propósito le gusta el proyecto le gusta el proceso tenemos que aprender a amar también el proceso tenemos que aprender a que aparentes pequeñas cosas son cosas muy importantes hablar con los seres queridos hasta el hecho de asearnos conscientemente la lectura consciente la caricia consciente como decía a un animal de compañía o a un ser querido podemos ir encontrando muchos sentidos muchos propósitos no sólo consiste en ser los más digamos triunfadores del cementerio fíjate cuando le pregunté a un gran sabio budista de la sorbona le pregunté cuál es el sentido de la vida él de una manera directa y contundente me dijo el que usted quiera darle es que a veces sales estamos tanto buscando el sentido último de la existencia que no aprovechamos todo para darle nuestro propio sentido el hacer el amor conscientemente el comer conscientemente el pasear conscientemente como tú antes estabas haciendo que te estaba viendo el respirar conscientemente el estirarnos conscientemente el sentirnos conscientemente o sea que no busquemos propósitos tampoco muy lejanos porque los tenemos a cada lado a veces miramos tan a lo lejos que no vemos lo que está a nuestro lado es como el que está siempre pensando en encontrar otra persona mejor y a lo mejor la mejor persona la tiene a su lado toda la vida eso es la mente humana la insatisfactoriedad constante hemos entrado todos en lo que llaman los hindúes el círculo vicioso del 99 cuando tienes 99 voy a redondear ya tener 100 cuando tienes 199 a redondear ya tener 200 y así sucesivamente eso no tiene fin pero esto no quiere decir que efectivamente en esta sociedad todos tenemos enormes dificultades decía Germán Gess que no creía en ninguno de los valores de esta sociedad yo tampoco desde luego pero hay quien te dirá mira Ramiro hay quien te dirá ya pero si no fuera por esa ambición por esa capacidad que tiene el ser humano de mirar a lo lejos no habríamos llegado hasta donde hemos llegado con el avance tecnológico científico o sea la ambición es positiva pero siempre que no se vuelva como un boomerang contra ti mismo y sobre todo contra los demás para satisfacer tu insatisfactoriedad tu ambición vas a pisotear a los seres que te rodean para satisfacer tu avidez tu avaricia no vas a reparar absolutamente nada es que solo vemos todos los días es que vemos como la gente es capaz de pisotear a los demás para satisfacer sus propios deleites sensoriales porque otra cosa Alex nos han enseñado que solo hay un modo de felicidad entre comillas que es falso el deleite sensorial comer más fornicar más tener más automóviles y así sucesivamente eso al final lleva al hastiático y a muchísimas personas al suicidio porque no solamente se suicidan los pobres se suicidan también muchos ricos porque no podemos mirar tan lejos que no veamos lo que está al lado hay que apreciar también lo que está al lado yo vivo muy cerca del retiro para mí el retiro es un paraíso porque es que diariamente aprecio lo mucho que hay en el retiro incluso hay muchas artes espirituales la gente hace tai chi hace yoga hace meditación hace la marcha consciente todo eso está ahí es un foco de interés y de vitalidad y no digamos nada los árboles las plantas etcétera pero también a veces hay que tener ojos para ver lo que hay y no perdernos tanto en la ambición que al final no veamos lo que hay y por otro lado Alex ¿de qué sirve ser Einstein el que se dice el hombre más inteligente del mundo si arruinó la vida de su mujer y de sus hijos es que hay personas que te consiguen todo pero ¿a qué costa? ¿a qué costa de los demás y a qué costa de uno mismo? pero como todo se ha puesto en esa desmesurada en esa desmedida ambición en esa avidez es que muchas veces no reparamos en las otras criaturas y por eso se están cometiendo toda clase de fechorías mira si un día el ser humano se diera cuenta lo que hacemos con los animales en lo que sería en el acto pero es que hemos hecho lo mismo con las personas de color negro hemos hecho lo mismo con los aborígenes hemos hecho lo mismo con los indios de Nostia América quiero decir con esto que esa ambición tenemos que equilibrarla tenemos que asociarla a la virtud al amor a la compasión porque la ambición sin ningún tipo de compasión es uno de los mayores desastres en este mundo Ramiro agradezco mucho tu presencia hoy en Alex Comunica agradezco también tu paciencia agradezco esa capacidad y propósito que te lleva a escribir tantas horas y que nos da libros de sabiduría como este las enseñanzas del Fakir que ya lo puedes encontrar en todas las librerías Ramiro muchas gracias por estar en Alex Comunica muchísimas gracias Alex porque pienso que todo lo que sea difundir enseñanzas métodos claves es esencial porque es un poco como difundir luz alrededor se dice un ejemplo igual que la llama de una vela no solamente se da luz a sí misma sino que algo desparrama alrededor yo creo que los programas que ayuden al encuentro y el hallazgo de nosotros mismos tenemos que darle la bienvenida y tenemos que tratar de que prosperen y entender que al final esto me lo decía el Dalai Lama cuando le entrevisté hace 40 años al final todos formamos parte de una gran familia te preguntaría Alex eso ya no es un gran sentido para la vida a ver Ramiro vuelve a hacer la pregunta porque ahora con el eco no lo día bien todos formamos parte de una gran familia y te preguntaría Alex eso ya no es un gran sentido para esta vida pues sí sentirse parte de esta gran familia sentirse parte del todo ese sentimiento a veces de unicidad epifanía no sé llamarlo pero que te sientes parte de todo pero parte de la piedra parte del agua parte de todo incluso de objetos en teoría inanimados te sientes parte de todo y cuando te sientes parte de todo comprendes aquello de al herirte me hiero y entonces en lo posible dejas de herir a las otras criaturas porque esas criaturas eres tú también es que formamos parte somos una gran familia si lo tuviéramos claro el mundo cómo cambiaría pero cambiaría rápidamente si todos tuviéramos eso claro la faz del mundo cambiaría absoluta y totalmente es triste un adagio que hay en la India que reza este mundo sin el ser humano sería un paraíso vamos a tratar de conseguir que a pesar del ser humano alguna vez pueda ser un paraíso Ramiro gracias muchas gracias de corazón gracias Álex gracias también de corazón gracias gracias